¡Suscríbete al canal! Para que no se enteraran los tíos del norte de la PBB lo que le había hecho Yo obviamente me sentía sucio, ultrajado, pero tuve que hacerlo Pero entonces, después de que no le compré el vestido a la GKS que quería Descubrí que solo me quería por el dinero Ya que tras no haberlo hecho, le confesó a su tío del norte lo que le había hecho a la pobrecita PBB Fue ahí cuando una noche tocó mi puerta a la PBB, camuflajeada, escondida, disfrazada para que nadie lo supiese Y me advirtió lo que estaba pasando Me dijo que a pesar de todo el daño que le había hecho, aún me amaba Y por eso me estaba protegiendo Me pidió que huyera Y me dijo, corre, corre, corre Porque ahí viene mi tío de Texas El Aniquilator Yo le agradecí el informe, sin embargo le dije que si tenía que enfrentar mis errores Los iba a enfrentar como un hombre Y me quedé ahí Fue ahí cuando tocó a la puerta su tío Antonio El Aniquilador de Houston Tech Y de inmediato cuando me vio me dijo Eh güey, que tranza con mi vieja carnal No se me pasa nada de merguijón Porque vaya, era de Houston Pero hablaba más como chilango Bueno amiguitos míos, que ustedes vieron Vamos a probar el día de hoy El Aniquilador Esta nueva aptitud para el multiplayercito Que también va a estar en el Battle Royale Y que de hecho ya probé ayer en directo en el Battle Royale En ambas cosas Esta muy bueno, así que los dejo con el video También menciono algo sobre el nuevo pase de batalla A lo largo del video Así que yo les aconsejo Que lo vean completo Para que se enteren a que me refiero Entonces mi príncipe fallo divino encantador Mi cuchurumín Gracias cielo Soy todo un galán Vale amiguitos, vamos a probar la nueva aptitud Ahí la pueden ver en el lado derecho Obviamente hay que cargarla No se cuanto tiempo tarde en cargarse Supongo que no tarda tanto Obviamente se carga más rápido Matan enemigos Así que si no me hago ni una sola kill Pues nunca se va a cargar Nunca se va a cargar Y yo voy a estar aquí Comiendo un poco de verdolaga Pero Se mataron a todos wey Déjenme algo o no Mi cuchurumín dice Que wey no te burles O sea que a ti no te quieran No es mi culpa Oye donde están todos Donde están todos wey No va a nadie amiguitos Así como quieren que viene la esta cosa Bueno amiguitos Para los que van llegando Estamos haciendo un review Súper rápido de las nuevas cosas Y no tengo activado el giroscopio No carnal Yo sin giroscopio Soy una vasca brother Sin giroscopio Me van a matar Vean esta paliza que me van a dar Apúntele bien No carnal Yo sin giroscopio Nomás no le puedo eh Y tengo disparo Me va a matar el bot Es que sin giroscopio no wey Espérame Yo les recomiendo mucho a ustedes Que si son noobs Usen el giroscopio Yo todos los disparos que doy Es con giroscopio wey Déjenselo activo Rapidísimo Ala que nube estoy eh Vale Ahí estamos Más o menos No es mi sensibilidad Pero bueno Ya con giroscopio Lo que sea Entro el 1 de junio a la escuela Voy a poder ver tus directos Hasta el 1 de junio Entros a la escuela Que maravilloso eh Que maravilloso Vean ahorita ya siento Un poquito más Pero como no es mi sensibilidad Pues me cuesta La verdad Tiene muy baja la sensibilidad Del giroscopio Ya casi la saco Muitos Híjole que no wey Es que está muy baja El giroscopio wey Tiene muy bajo el giroscopio Ya casi la saco La aniquiladora Muitos Espérame Déjenle subo Al giroscopio Porque así No más no Está bajísimo No inventes Un poquito para acá Un poquito para acá Ahí estamos Ahora sí Y me matan Rayos Saludos lobo Ya que andamos Presidentes ¿Cómo andas? Hola Emanuel Yo estoy bastante bien Gracias por tus 10 estritas Estamos probando Lo de la beta Ahorita voy a probar El aniquilador Nada más que No tenía mi configuración Y eso fue lo malo En Battle Royale Si está mi configuración Pero acá no Lobo hacker ¿Por qué hacker wey? Bueno creo que me pasé Un poco de sensibilidad Pero uy si ya 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 noté la diferencia Es que Sin giroscopio Amiguitos No doy un solo tiro Ni un solo tiro Algún día voy a hacer Un video jugando Sin giroscopio Y van a ver Vale amiguitos Tenemos aquí La nueva aptitud Ya está recargada Vamos a sacar ahorita Que respumieron los enemigos Porque creo que van a salir Del otro lado Si salieron del otro Bueno acá hay varios Hay que sacarla Vean nomás Vean nomás Ese revólver Lo apunta Y vámonos De un solo tiro Bueno a ver El anterior ya tenía poquita vida Porque mi compa Le estaba disparando Así que vamos a buscar Alguien Que tenga toda su vida De lejos De lejos O sea Si O sea Básicamente No le debes De apuntar bien Tu nada más estás así Lo disparas Y tan tan Se muere De una sola bala Se muere En el multijugador Está bien En el multijugador Está bien Pero esto cuando esté En el battle royale Si está muy chetado Porque también va a estar En el battle royale Ahorita que les muestro El battle royale A ver si lo encontramos En el battle royale No va a ser aptitud Sino que se va a encontrar En los drops Así que Va a estar un poquito Peligroso La verdad Porque de un solo tiro Teniendo chaleco nivel 3 Te puede matar Por lo tanto En el multijugador Está bastante bien Para los mancos Son unas 4 kills fácil A lo mucho Pero bueno Si sigue abierta la beta Entonces ¿Por qué no me deje instalarla? No te deje instalarla Amar Seguro que tienes El espacio suficiente En tu celular Revisa eso Porque la beta anterior De hace un mes A mí no me dejaba Instalarla Y resulta que Me faltaba espacio Y yo como tonto Creyendo que ya me había Quedado sin beta Y era porque Me faltaba espacio Bueno amito Ya se acabó la partida Así que este Vamos a otra partida Más Para probarla de nuevo Di muy pocos tiros Luego últimamente Mario ya Son más fuertes Los bots Que los bots Si, si, si No es que sean más fuertes Sino que disparan Y te aciertan Los tiros muy gachos ¿Cuántas balas son? Pues yo ahorita Nada más di 3 Pero creo que son 4 Ah También una cosa Amitos Muy importante Aquí en la beta No sé si en la versión Global también pasa esto Pero en la beta Cambiaron el sistema En el cual Va a estar El pase de batalla Ahora en el nuevo pase de batalla Ya no van a existir Las misiones Sino que va a haber Un sistema de puntaje En el cual Tu cada partida Te vas a echar Pues a tantos güeyes Y dependiendo El número de güeyes Que te eches Y dependiendo Si ganas O pierdes Te van a subir puntos Por ejemplo Ahorita Por mi juego Me dieron 3600 Y por Porque según tengo el pase Me dieron 900 Así que en total Junte 4500 Y para el nivel 15 Creo que son 20 mil puntos Apenas tengo 2200 Así que ya no van a existir Las misiones En el pase de batalla Al menos aquí en la beta En la versión global Ojalá Pongan misiones Porque si no Va a estar un poco Complejo el asunto Pero ojalá lo quiten Ojalá Güey Ya estoy este iniciado Ojalá y al final Se arrepientan Digo para eso es la beta Así que los que se lo descarguen Los que logren Entrar a la beta Por favor En el boot report En inglés Con palabras apropiadas Sin insultos Pongan E A Chile Bueno no pongan a Chile Pongan que No están de acuerdo En lo de El nuevo sistema Del pase de batalla Porque yo Yo no estoy de acuerdo Y yo si voy a poner eso Para Esperando que lo quiten En la versión global La pb ella Te dio tu amor Y le engañas Con la GKS Ese es tu ídolo Quien entendió Esa referencia Tiene mi kokoro Mi kokoro Están haciendo Trabajos virtuales Pero tu directo Me frenó Que sale hermano Pues mira Puedes hacerlos Mientras ves mi directo Soy yo Siento que con la H programada Vas un poco lento Sabes Un poquito nada más Hijo de la Ambitos Ahorita consigo El aniquilador Nada más que Creo que en el otro equipo Se hay reales ahorita Viene un carrito Creo que me va Venía un carrito Por un segundo Me dio Wait Ahí estamos Ese wey es real El que tiene el reaper Obviamente es real Entonces claro la beta Ve mi video más reciente Mi video más reciente En mi canal de youtube Aquí en facebook No se pueden poner links Así que Aunque me lo pidan No se los podría pasar Porque en facebook No se pueden poner links En los comentarios Ese wey también es real Ok Vale ambitos Ya casi tengo el aniquilador Permítanme un segundo Y se acaban las balas Porque le gustan los libros YJZ Por su apellido Me gustan los libros Amor O los lobos Los libros O los lobos Vale Una kill más Listo Ya tenemos al aniquilador Ambitos Y me matan Rayos Todavía quedan 23 kills A ver si me logro conseguir Próximo aniquilador Vamos a activar esto Para ver donde andan Y ahí estamos ambitos Se va bastante bien Sobre todo cuando la sacas El efecto de cuando la sacas Está bastante cool Perfecto Ahí estamos De un solo tiro A ver a más larga distancia Si también lo mato Este wey está muy cerca Y mira wey Le apunté al piso Y lo maté Chale que sad wey Un wey que esté más lejos Ese, ese, ese Uy también lo maté Perfecto wey O sea si son rastreadoras eh Si son muy rastreadoras Vean, vean, vean Ni siquiera les estaba apuntando bien Y los mata wey Está con madre wey Está con madre Es muy mortal la verdad Para duelo por equipos Por ejemplo Va a estar buenísima Porque alguien Seguramente puede campear Y ojalá no lo hagan Pero alguien que esté campeando Con que tan solo le apunte A su pie wey A su pata Lo Fui la última aquí wey No me mentes Bueno son 5 tiros Ahorita di 5 tiros Me gustó bastante wey Está bastante buena Por ejemplo ahorita Ambitos Nada más subí 3500 wey O sea Con una partida Ni siquiera alcancé El nivel 15 Lo cual está pésimo Porque con el otro sistema De misiones O sea En una partida Tú te podrías hacer Como lo de 4 logros O 5 Y subirás hasta el nivel 17 O algo así wey Eso está muy mal Eso está muy mal Todos los que tengan la beta Ojalá Publiquen en el Bull Report Que quieren que se modifique eso Si no sé Cuál es el Bull Report Los que tienen la beta Está arriba De donde está Reaper wey Aparece esta cosita Ustedes le dan Y ahí ponen su mensaje Es muy fácil y sencillo Y bueno ¿Qué tal les parece El aniquilador amitos? A mí me gustó bastante Por fin habrá algo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!